¡Danza Kuduro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena ¿Quién puede pararte? ¿Quién puede bailarte cuando las dos caminas? Y ese fuego que quema por dentro y en esto de un día que me quiera ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? La media huella, que sacó el duro No me canso ahora Que no sólo empieza La cabeza, que sacó el duro La mala vida, la sacó la droga La media huella, que sacó el duro No me canso ahora Que no sólo empieza La cabeza, que sacó el duro La sabioma locura La huella de un lado Que el marido esperado, que lo finisce el futuro Gracias a ti o me lo cura, en el bello a tu lado Que el marido esperado, oh, 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 oh Es para quebrar el futuro, vamos a estar el futuro Oh, 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 oh Se ya morirá, no lo irás de invadir al futuro, oh, 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 oh Ahora me arriba, cintura sola, da media vuelta, tan seguro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza culuro, la mano arriba, cintura sola, la mano arriba, sin corazón La mano arriba, cintura sola, la mano arriba, sin corazón Te te curro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, tan seguro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza culuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, tan seguro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Gracias por ver el video.